Música Hotel Los Pioneros, toda una institución aquí en el Chaco, parar acá es una obligación, una necesidad y una satisfacción al mismo tiempo. En este complejo van a tener de todo, el hotel, el parador, el restaurante, el servicio centro, muy pronto la isla para una parrillita después de la pesca ahí al lado. Gracias a la familia de Eclesis por el trabajo en equipo que hacen y por mantener el espíritu chaqueño aquí en el corazón del Chaco Central, desde el hotel de Los Pioneros. ¡Vamos a la taquilla! Encontrar esto en el Chaco. Ahora que recuperamos el cable que el Boredi quería comer, ya cambié sucio. Esto es Cuidada Naturaleza, gracias a Hotel Pionero, gracias a Cruz de Pioneros por... Primero por el cariño al tratarnos y después a los animales, la única manera de preservar esta maravilla de la naturaleza. Gracias a todos. Señores, esta es una imagen histórica. Un Boredi y un yacaré juntos al ataque. El Tawá. Nuestro Curecaba. Bien preservado, bien cuidado, de visita en el Chaco, el Tawá, también parte de nuestra naturaleza. ¿Cuándo les encontraste a los hermanos juntos? A poco atacamos así. Y se nota hasta abajo también, mirá. No, mirá, 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 ahí está, hasta abajo. Ani, contento de tener a los hermanos unidos acá en Pioneros. Contento, estamos contentos. Es la única forma de llevar adelante el trabajo. Sí, claro, así unido. Falta mucho del lado acá en el Chaco. ¿Exactamente hace cuánto nos llegan? Y un año legalmente, que nos lleve, además va a cargar el Tawá, Mario. Y están esperando, están esperando, preparando. Yo pensé que decían que hasta el 2010 en New York, ¿cierto? Dicen así, no. Pero va a estar negro, mirá arriba. Vamos a ver cuándo empieza. Amenaza, pero... Esta semana tiene que llegar a la lluvia de cualquier forma, se ve. Ya ha entrado impresionante, ahí tiene que llover, sí o sí. En Cruce Pioneros con la familia de Ecclesi, esta familia que labura entre hermanos en equipo. Fuerza y arriba, vamos el Chaco, vamos al ataque. Opa, va a venir a filmar allá. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Un pequeño proyecto acá para... ¿Cuál? Lo que el proyecto de los pioneros es armar una linda isla y hacer para la gente un lugar donde pasar mejor en un restaurante flotante. Así que pescamos el suruí, vamos a la parrilla y el fondo. Así que estamos captando el momento exacto en que se está gestando todo esto. ¿Quién hizo esto? Acá los perros. Va a conocer a los perros. ¿Tu nombre me hizo? Fernando Aguero. Fernando y... Billy. Billy. Bueno. Fernando y Billy vengan al ataque. Yo... En Catupido se va a vivir en 10. ¿Eh? Ya es a mí. Ya es a mí. ¿Cómo armamos la isla de ataque? Ya es a mí. La isla de ataque en Cruce Pioneros. Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor, en nuestros rincoles, no puedo vivir... Nosotros somos del Grupo La Magia y damos bienvenida al ataque. Acá le presento a Mariano, nuestro tecladista. Hola, Mariano. Hola, Mariano. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Acá está aquí ya. Ahora le presento al baterista Ovidio. Ovidio, ovidio. ¿Qué tal? ¿Cuál está? ¿Quién va? Ahora le presento al bajista. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Tranquilo. Vamos a la magia. Y acá está nuestro guitarrista Blasito. El equipo está completo. Esto es La Magia y vamos al ataque en el Chaco. ¡Eh! 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 Quiero que canten conmigo, pero con todas las cabras. Porque las voces de ustedes, esta noche, quedarán grabadas para siempre. ¡Eh! 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 ¡Gracias!